¡Vamos allá! Lo que nos importa, el Zeta lo recorta. Lo que nos conviene, el Zeta no lo tiene. El Zeta ya está impactando en la ciudadanía. El Zeta ya está suponiendo que las delegaciones de Estados Unidos y Canadá estén negociando con la Comisión Europea a la baja estándares como la de los disruptores hormonales. Estamos ya negociando aspectos importantes que tienen que ver con las sustancias tóxicas y estamos ya rebajando estándares en temas como la importación de combustibles fósiles altamente contaminantes. El Zeta ya nos está impactando. En el futuro vamos hacia una cooperación reguladora, hacia sistemas de delegación de soberanía en grupos técnicos que van a ser los que van a establecer cuáles van a ser los estándares. Vamos a ir hacia tribunales de arbitraje que van a decidir en qué momento los inversores se van a ver dañados en sus intereses y van a poder litigar contra los ayuntamientos, contra las comunidades autónomas o los estados. Y por tanto vamos hacia un modelo que es más de regulación, más poder para las corporaciones y menos soberanía. Vamos hacia un modelo de globalización desregulada y caótica. Pero hay una que se resume a todas. Es igual que el TTIP y además permite que las empresas estadounidenses, que el 80% tienen sede en Estados Unidos, puedan invadir con sus productos Europa. Entonces es la misma amenaza que el TTIP a los derechos sociales, a los derechos de los consumidores, a los servicios públicos y sobre todo a la democracia, porque va a suponer una... da autoridad a las empresas para demandar a los estados por cualquier acto legítimo. Hoy hay una movilización global a nivel de toda Europa. Prácticamente en la mayoría de las grandes ciudades europeas hay movilizaciones hoy contra el ZETA y en el Estado español hay 33 manifestaciones y concentraciones en el día de hoy diciéndole no al ZETA y a los tratados de libre comercio. El día 14 de febrero el ZETA se pasa a votación en el Parlamento Europeo. Por eso estamos aquí y por eso desde la Coordinación Europea se ha lanzado un llamamiento de Día de Acción Global contra el ZETA y los tratados. Nosotros vamos a seguir porque este camino no se para en el Parlamento Europeo. Vamos a seguir luchando contra los tratados. ¡Vamos ZETA! ¡No! ¡ZETA! ¡No! ¡ZETA! ¡No! ¡Vamos ZETA! ¡No! ¡ZETA! ¡No! ¡Vamos ZETA! ¡No! ¡Vamos ZETA! ¡No!